...les Delfina con Maestros, Delfina con Maestros, Delfina con Maestros. Y por eso quiero agradecerles a todos sus muestras de afecto, de cariño, pero sobre todo de apoyo. En cada calle que hemos recorrido, en cada municipio al que he asistido, no han faltado los maestros que se acerquen a plantear soluciones y mejoras para sus escuelas. No he visto a ningún maestro que hable para él, siempre está pidiendo para sus escuelas y siempre está pidiendo para sus alumnos. Y lo que preocupa es ver lo que es el servicio y las instalaciones y todo el organismo de nuestro querido ICEMIN. No lo vamos a salvar, lo vamos a rescatar y lo vamos a lograr, porque el ICEMIN no solamente da atención a nuestros maestros estatales, sino también da atención a nuestros servidores públicos de organismos municipales. Y sí quiero hacer un señalamiento, porque efectivamente, miren, todo lo que ahorita nos dejan, que ahorita dicen que van a arreglar, yo me pongo a pensar por qué no se arregló si tuvieron casi 100 años de poder arreglar todo lo que se tenía que arreglar. Nos dejan un ICEMIN con una situación económica muy fuerte y eso provoca que nuestros maestros que ya se jubilaron no estén recibiendo salario y no tienen un año, tienen dos años algunos que no han recibido salario después de jubilarse. Y comprometo a mantener la comunicación con los maestros de base. Tenemos que tener un contacto directo con ustedes a través de visitas a las escuelas, a través de foros, a través de intercambios académicos, porque, insisto, son ustedes maestros los que tienen esa necesidad. Y junto con ello también reforzaremos y haremos de manera paulatina, pero firme, el proceso de basificación. Los maestros que todavía no tienen basificación, hay que ir basificando de manera gradual. Efectivamente, como Secretaria de Educación, logramos 650 mil basificaciones a nivel nacional. Hoy toca, como gobernadora, poder basificar al mayor número de maestros en nuestro Estado de México. Y sé que... Gracias. 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 Gracias.